Hola a todos, somos el Mati y la Beni y volvemos con estos videos anécdotas o como se llaman ahora Storytimes y voy a empezar este vídeo haciendo una confesión pública que me puede traer muchos problemas no me gustan los signos zodiacales en realidad no me gusta mucho el horóscopo incluso con mis amigos cercanos que coincidentemente coincidentemente son escorpión igual que yo les damos caleta con eso y aquí venimos los escorpión aquí con nuestros aguijones aquí haciendo la pose del cabello de oro miro de escorpión aguja escarlata y fueras cosas así pero siempre como de broma dime escorpión pero hay gente que realmente creen los signos de la astrología y que era ascendente y no sé qué y aparecen unos signos que son como medios matemáticos como de unos mapas y que se cruzan y empiezan a ver unas teorías conspirativas y está bien está bien si le ayuda a entenderse y a quererse y los llena está bien yo estoy a favor de eso de todo lo que le haga sentir bien está bien todo bien muy bien pero cuando digo que no me gustan los signos uff ah es que eres escorpión por eso no crees los signos escorpión vas contra el hijo va ahí pinchar y pinchar cagando la vida a todos le gusta ir a las cosas o no a los escorpiones le gusta ir a las cosas le gusta hacer sentir mal las cosas son malos lo disfrutáis o no disfrutáis eso disfrutáis hacer sentir mal las personas le gusta eso le gusta le encanta no dicen que a los escorpiones también le gusta la caca o no le gusta la caca o no si o sea o sea no o sea hice una serie de un niño de caca pero pero no no es que me guste la caca ah ah le hiciste porquería a escorpión pudo ah mira las weas que inventai un niño de caca que va a ser ah yo leo ordinario los escorpiones son ordinario yo se que los escorpiones son ordinario ya me puse ordinario quizás todo esto es para para evitar la verdad quizás quizás si creo en los signos igual son entretenidos está bien si les gusta porque este video seguramente lo haría un escorpión les conté que con la veni casi nos unimos a una secta esto es verdad pero es un video para otra ocasión y ustedes que signos son déjenos en los comentarios por cosas de la pandemia y de trabajo externo de marmota porque nosotros no vivimos del canal por si acaso no podemos hacer niños surullo por ahora así que por mientras estamos en la instagram de los personajes y vamos a hacer estos videos y al que no le gusta por favor que le den like si quieren saludos déjenlo en los comentarios muchas gracias por ver nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana Gracias.